Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, siguiendo con la serie de vídeos MLOps, vamos a ver otro ejemplo de trabajo con el Runtime ONNX y en este caso vamos a ver una aplicación de Computer Vision usando la arquitectura ResNet50. O sea, va a ser un ejemplo de Image Reconnection. La ResNet50 normalmente se usa para Image Classification, es un modelo que ya está entrenado con unos datasets bastante potentes, bastante grandes y que hace una clasificación, sin más, a entre mil distintas clases que es para lo que fue entrenado esta arquitectura. ResNet viene de lo que es una arquitectura que ha desarrollado Microsoft y ResNet viene de Residual Networks. Es una arquitectura un poco especial en comparación con lo que normalmente se trabaja en Computer Vision, que son las redes convolucionales, Convolutional Networks Networks, que esencialmente lo que hace una convolución es pasar una imagen a través de un filtro que es una convolución y tienes la misma imagen, digamos, pero filtrada a través de lo que llamamos kernels o filtros de la convolucional layer. Las redes ResNet son un poquito especiales en este caso porque en vez de utilizar normalmente en una red convolucional, con una convolución en una network, lo que sueles hacer es pasar la imagen a través de una serie de convoluciones y el output de una layer es el input de la siguiente. Y esto, pues bueno, vas diseñando una serie de filtros, de kernels de distintos tamaños y eso hace que captures distintas features y características de la imagen. En las ResNet lo que se hace es una cosa un poco diferente. Hay una serie de capas que hacen esto, capas con normales convolucionales, que es lo que vemos aquí en la fase 1, pero luego entra en lo que llaman los bloques de identidad y los bloques convolucional blocks and identity blocks. Estos bloques tienen la particularidad, son redes convolucional neural networks as well también, pero lo que hacen es utilizar el input en conjunción con el output y calculan la diferencia. Y eso es lo que vas a utilizar como input para el siguiente bloque. Por eso se llaman redes residuales, en las cuales no utilizas la imagen o el resultado transformado de una imagen una vez que lo has pasado por una capa convolucional layer, sino que lo que utilizas es la diferencia entre el input y el output después de pasar la imagen por la convolucional layer. Es un poquito especial en este caso, pero bueno, es esta arquitectura, es una arquitectura que funciona muy bien, se usa muchísimo, especialmente para transfer learning. O sea, utilizas los pesos que han sido aprendidos en el entrenamiento y los congelas la red, toda la red, excepto el clasificador de la cabecera y bueno, luego le colocas tú un clasificador tuyo propio y puedes clasificar en base a otras categorías. Esto es lo que normalmente se llama transfer learning y esta red se utiliza muchísimo para ello, como también una que habéis visto aquí en esta imagen, que es la VGG, también se utiliza bastante. Bueno, son arquitecturas bastante conocidas, muy maduras ya en el tema de computer vision y bueno, lo dicho, esta ResNet 50, hay dos versiones, la diferencia entre las dos versiones es como donde colocan las puertas de activación, si las colocan antes del input o después del output. Bueno, es una forma de... O sea, al final siguen utilizando el concepto de redes residuales, pero luego la organización de las puertas de activación es un poco diferente de las capas de activación y de las capas de normalización es un poquito diferente de la versión 1 a la versión 2. Si tenéis interés en ver todos los detalles, os va a pasar el paper en la documentación que luego os lo subiré al repositorio como es habitual. Bien, vamos allá al código, que supongo que es lo que os interesará más. Entonces, bueno, aquí os voy a pasar una serie, lo dicho, de documentación para que podáis replicar el ejemplo en vuestro entorno local. Lo primero son las librerías que vamos a necesitar, son estos tres paquetes más el imagen ImageSharp. ImageSharp es un paquete para aquellos que estáis familiarizados con Python, como yo, pues esto es lo equivalente a OpenCV en Python. Ni más ni menos. No tiene tantas capacidades para hacer, porque ya sabéis que podéis compilar Machine Learning con OpenCV. Aquí no lo he visto, tampoco me he ido a todos los detalles. Os paso un link para que podáis leer la documentación. Es bastante potente, tiene aquí una serie de ejemplos para que os podáis empezar a meter. Bastante sencilla de usar también. Y bueno, los que trabajáis con imágenes, pues ya vais a ver que es exacto. Por lo menos en Python, yo lo veo y esto es exactamente lo mismo que hago en Python. Lo hago aquí ahora en CISARP y es exactamente lo mismo. El mismo concepto, el único que con otro lenguaje de programación. Bien, vamos a hacer una aplicación. Una vez que hemos instalado las librerías, por cierto, aquí os paso también la documentación de ResNet y también el link al modelo ResNet 50 V2 ya transformado en ONNX. Podríamos tomar este formato, este modelo, perdón, es bastante común. Esta ya viene por defecto en los modelos de PyTorch y de TensorFlow, o sea que lo podríamos bajar en formato TensorFlow o tanto en TensorFlow como en PyTorch y transformarlo en ONNX. Os lo dejo a vosotros. He tomado el que ya nos proporciona el ONNX, el Model Garden que tienen ellos y podemos usarlo directamente en nuestro ejemplo. No habría gran diferencia. Lo único que a lo mejor se utiliza si utilizáis una versión particular de esto con acceso a la GPU. Como vais a ver aquí, yo voy a utilizar el modelo en ONNX que está cuantizado y lo voy a utilizar en una CPU. Vais a ver que va bastante ligero. No necesitamos una GPU para eso. De hecho, he estado leyendo en varios blogs que el mover esto a una GPU no tiene ningún sentido una vez que el modelo está en este formato. Este modelo está cuantizado y ocupa 100 megabits que para un modelo de Computer Vision es nada. Un modelo de esta potencia. Vamos a ver. Creamos una aplicación. La aplicación tiene un namespace que es el ResNet 50V2 Sample. Tenemos dos ficheros de apoyo. Uno es el Label Map que es un diccionario con todas las etiquetas que es capaz de predecir para las que fue entrenado el modelo. Y luego tenemos otro fichero de apoyo que se llama predicción que es una clase para usarla como el resultado de nuestra predicción en la cual tenemos una etiqueta acorde al Label Map y otra que es el Confident Score que es la probabilidad de que esta etiqueta sea la correcta o la que corresponde. En definitiva, lo que vamos a hacer en esta aplicación es una inferencia top K que es dar un número de labels y cada una de ellas con un Confident Score ordenadas en este caso de mayor score a menor score. Bien, empezamos creamos una aplicación de tipo consola línea de comandos con dos argumentos uno que va a ser el Model Pad y otro va a ser el Mix Pad. Aquí luego abrimos la imagen con el formato RGB 24 que es un formato que te viene ya en la librería. Las imágenes para aquellos que no estáis familiarizados son unas estructuras de datos al final unas matrices estas matrices si es una imagen en blanco y negro es con un único canal o sea, tiene un 6 de 1 altura anchura y si es una imagen de color tienes un formato de 3 canales altura anchura. algunas imágenes tienen un cuarto canal que es el contraste como las PNG que sería un canal adicional en vez de tener un 6 de 3 altura anchura tendría 4 altura anchura. En este caso vamos a transformarlas todas al formato RGB que son 3 canales con altura y anchura. Estas imágenes cada componente tiene un número en una imagen normal del 0 al 255 que es el grado que tiene de ese canal en ese punto. cada uno de los canales cada punto de la matriz tiene un valor entre 1 y 255 y la combinación de los 3 canales es el color que tú vas a ver para ese punto y la imagen al final es una combinación de las combinaciones de cada punto de cada canal de cada punto con sus diferentes números entre el 1 y el 255 que es lo que compone la imagen. Como os digo en algunas imágenes como las PNG hay un canal como se dice un canal más que es el el de contraste que añade pues digamos una característica más a la imagen y si estuviéramos hablando de una imagen en blanco o negro hay un único canal con un número por píxel o por punto de la imagen es una matriz de altura por anchura en la cual tú tienes por cada posición de esa matriz un número entre el 1 y el 255 que son escalas de grises desde el 1 al 255 bien una vez que has abierto la imagen y obtienes ahí ese objeto esa matriz con esa dimensión lo que haces es transformarlo al formato que acepta la red neuronal que es un formato de tres canales por 224 altura 224 de anchura ¿de acuerdo? o sea las redes neuronales como cualquier ya sea tratando de imágenes tratando de lo que sean tienen un formato de input con un shape que es fijo no lo puedes cambiar entonces esta lo que hay que hacer cuando trabajas con una red neuronal sobre todo si ya si vas a utilizar un modelo preentrenado como el que estamos haciendo aquí lo que tienes que hacer es como se dice redimensionar la imagen al formato que aplica a esa como entrada a esa red neuronal que es lo que estamos haciendo aquí aquí hacemos un salvado en memoria en formato png y si queréis salvarla a discos aquí os he puesto un ejemplo luego estandarizamos la imagen estandarizar una imagen significa pasarla utilizar esto es una mini en standard deviation que se ha utilizado de las imágenes que venían en el dataset con el que se entrenó la resne 50 estos son los datos que nos pasan en el paper de Microsoft y esto utilizando el mini y el standard deviation pues hacemos la estandarización de la imagen estandarizar no es más que tomar un valor el que sea un pixel aquí lo hacemos por cada componente del canal y por cada componente como os digo tiene un un número entre el 1 y el 255 entonces lo dividimos para 255 le restamos el min y lo dividimos para la standard deviation esto que es lo que va a hacer pues nos va a dar un número entre el 0 y el 1 para cada componente de cada canal o sea para cada para cada sí para cada componente de cada canal que forman los tres canales un pixel aquí vamos a crear un objeto para la para la entrada que como veis es como os decía antes esto es que vamos a crear un batch normalmente cuando cuando atacas cuando cuando haces un input de una red neuronal pues utilizas un batch y el batch pues tiene una dimensión que es n que es el número de ejemplos el número de componentes del batch y en combinación con el shape del elemento en concreto en este en este caso el shape de nuestro elemento es 3 224 224 y el tamaño del batch es 1 aquí creamos la sesión de inferencia en este aquí le pasamos el a la sesión de inferencia el input con los output names y aquí lo que vamos a pasarlo es vamos a pasarlo a través de la de la función soft match para calcular las probabilidades de cada una de las labels que tenemos en nuestro en nuestra librería una vez hecho eso pasaremos el el todas las las o sea aquí lo que vamos a hacer es calcular una probabilidad de que la imagen del input pertenezca a cada una de las mil clases que tenemos en el con las que con las que fue entrenada esta red neuronal y aquí lo que vamos a hacer es sacar las 10 clases más probables hacemos un mapping a todas las clases le aplicamos le extraemos el score de confidence de las probabilidades que ha obtenido el soft match la función soft match y luego las ordenamos de forma descendiente a través del score de confianza y tomamos las 10 las 10 más probables y una vez que tenemos eso pues lo imprimimos por la por la consola si queréis hacer el debug como hemos hecho ya en otros ejemplos venís aquí al resnet debuts properties y en el command line arguments le paséis el pad del modelo y el pad de una imagen para poder hacer el el debug antes de hacer la compilación aquí vamos a hacer un debug para que veáis que es lo que hay a ver si sale si tiene a bien el 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 modelo en funcionar bien ahí ahí ha empezado bueno le hemos pasado una imagen que era la que teníamos que era un perro y si no me equivoco y como veis nos da las 10 las 10 etiquetas más probables ordenadas de mayor a menor English setter diet anterior primera muerte bla 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 bueno son 10 10 clases de perro estas clases tienen que estar en las 1000 que están en la lista label maps bien ahora lo compilaríamos con build solution esto ya lo tengo yo compilado y nos crea el ejecutable y la dll ahora vamos a ver las imágenes he tomado una serie de imágenes aquí que he bajado del internet aparte de la del perro este es el perrito que hemos que hemos como veis estas imágenes por defecto veis aquí no tienen 224 ninguna de ellas y esto pues esta es una esta es gigantesca y aquí las va a transformar todas ellas a 224 por 224 vamos a ver donde tenía el ejemplo creo que estaba aquí no 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 aquí está bien vamos a hacerlo pequeñito para que veamos todos entonces vamos a pasarle ahí es donde tengo vamos a pasar primero por la de dock ya la veréis aquí nos vuelve a sacar lo mismo que nos ha sacado en el de book la siguiente que vamos a ver es la de el fb que es la foto del comic y ahí lo veis comic book just blah blah software contain bueno está claro el score más grande lo da lo da con digamos es un comic ahora haríamos la oip que es una flor daisy b bueno no sé si hay alguna abeja ahí la siguiente que sería splint flower este fichero tiene 6 megas ya veis lo rápido que va también daisy no sé qué tipo de flor es esta y el siguiente es el los pájaros y aquí bueno efectivamente es un macau lo acierta con bastante claridad y bueno ya lo tenemos aquí hecho o sea la idea la idea del vídeo era ver cómo usar un formato de computer vision sigo trabajando en el tema de la GPU que está dándome bastantes problemas todo es el entorno windows en el que trabajo que bueno con tantas pruebas que hago pues lo tengo bastante no sé cómo decirlo para no ser ofensivo pero bueno una vez que lo tenga hecho pues haremos todas estas pruebas también usando la GPU que aunque como ya os he hablado en muchos de los vídeos anteriores no es el objetivo mío porque ya sabéis que esto lo estoy todo haciendo con el objetivo de poder ejecutar modelos grandes modelos como el Resnet 50 no es un LLM porque no es un Last Language Model y no es un Multimodal LLM es un modelo puro y duro de Computer Vision pero es un modelo bastante grande entonces este modelo necesitas para poderlo ejecutar de una forma ligera una GPU y necesitas una máquina muy potente como estáis viendo aquí en una máquina doméstica sin GPU porque lo que hemos estado haciendo es todo funciona en la CPU pues estamos somos capaces de hacer inferencia de una forma bastante ligera o sea esto bueno es trasladable el modelo como os digo está cuantizado es trasladable a un hardware de bajo coste o ya no de bajo coste pero sí de que pudiera estar funcionando tanto en un dispositivo móvil como en una como en un componente Edge o como Raspberry Pi o un sistema embebido en un en un en un en una fábrica o en un computador que corre en un sistema embebido para hacer Computer Vision o sea este modelo en vez de utilizarlo con las mil clases una de las opciones y esto os lo digo porque esto lo he hecho no trabajábamos con ONNX pero sí trabajábamos con no lo hice yo directamente lo hizo otro compañero en el esto se pasó un modelo este específicamente se entrenó con una serie de 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 clases eran otras imágenes que buscaban defectos y lo que tratábamos de clasificar eran pues por un lado los componentes los materiales de esos de esos objetos por lo que puede ser una pared o ladrillo vidrio metal etcétera y luego el tipo de objeto que estaba dañado entonces se utilizaron los restos o sea el modelo penentrenado se entrenó con con nuevas imágenes el hacer un entrenamiento con las nuevas imágenes significa que lo que hacemos es congelamos todo lo que hay por debajo del clasificador que tiene en la cabeza en la cabeza este modelo tiene un clasificador lo que anda hace es un un transfer learning lo que haces es congelas todos estos pesos que ya están han sido aprendidos con miles de imágenes y lo que haces es solo entrenar el clasificador de la cabeza con nuevas imágenes entonces aquí este clasificador pues obviamente en vez de tener en este caso el el original tiene mil clases de clasificación pues tú te puedes crear un clasificador que es al final una dense neural network puedes tener varias capas dense neural network en eso y luego una capa lineal al final que es el que te saca la clasificación acorde al número de de clases que quieres esto bueno pues te pones el que tú quieras o sea si quieres clasificar en este caso para cinco cinco clases solo pues lo que te digo congelas todas todo este esta parte de aquí la pones en no solo en modo eval sino también congelas haces un freeze de las leyes o sea no van a aprender y lo único que aprende es el clasificador que tienes en la cabeza y esto pues es lo que normalmente o lo que como os comento hicimos en otros se utilizó python para hacer el fine tuning del modelo digamos y luego se utilizó un runtime que había en esos momentos para a ver si un momentito se utilizó ya me acordaos tensor for lite que era el el runtime que en principio era a fin de cuentas cuantizar el modelo a a 8 a 8 bit si no recuerdo mal para que corriera al final en una en una tablet en un en una tablet era el objetivo de que corriera aquel modelo y la verdad que funcionaba bastante bastante bien y bueno pues ese es el objetivo que tengo y utilizar no solo estos modelos sino también utilizar LLM y hacer otro tipo de inferencias en en hardware de pequeñas digamos prestaciones muy bien pues eso es todo espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad también si ese es el caso pues como os digo siempre darle un like al vídeo suscribiros al canal si no lo estáis ya y compartir con amigos y colegas para que ayudarme a promocionar así que hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para que pueda crecer el canal en youtube subiré luego el 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 software el ejemplo al al repositorio y así luego lo podéis usar vosotros en vuestro entorno local un saludo hasta pronto